En total, seis personas fueron investigadas por los oficiales de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, ya que en apariencia se dedicaban al tráfico local de drogas en la zona sur del país. Estos sospechosos resultaron capturados en Río Claro y La Mona de Golfito en Punta Arenas. Uno de esos casos se desarrolló en Río Claro cuando la PCD investigó una venta de drogas que fue delatada ante la línea confidencial y gratuita 1176, misma que en apariencia era realizada por Araika Castro Costaricense, 34 años, con antecedentes en 17 ocasiones por tenencia y consumo de drogas, así como por violencia doméstica. Otro sujeto de apellidos Batres López Costaricense, 29 años, con antecedentes en 23 ocasiones, de las cuales 19 fueron por infracción a la ley de psicotrópicos, tenencia y consumo de drogas y cuatro veces más por delitos contra la propiedad. También otro sujeto de apellidos Barrante Flores Costaricense, 37 años, con antecedentes en dos ocasiones por amenazas a la autoridad y una vez más por usurpación. Otro sujeto de apellidos Sánchez Barrantes Costaricense, de 34 años, con antecedentes en cuatro ocasiones por hurto, dos veces por robo agravado y una vez más por violación de domicilio. Estos fueron investigados a partir de ser delatados ante la línea confidencial gratuita 1176, pues supuestamente vendían droga en plena vía pública del centro de Río Claro de Huaycara, en Golfito, específicamente en alrededores de locales comerciales, cerca de un centro educativo y también hacían uso para cometer el delito de un parque recreativo local. En ese trabajo, Araika y Batres fueron capturados en una contundente operación antidrogas ejecutada en Río Claro por los oficiales de la PCD, mientras que Barrantes y Sánchez resultaron detenidos en plena vía pública por la Fuerza Pública, frente al depósito libre de Golfito. Y en un segundo caso, los investigadores de la PCD allanaron de forma simultánea dos inmuebles en la mona de Golfito en Punta Arenas, en la zona sur, logrando la captura de los dos sospechosos quienes en apariencia vendían droga a escasos 200 metros de la escuela local. Se trata de un sujeto de apellidos Brenes Saraya, costaricense, 35 años, con antecedentes por tráfico de drogas, robo agravado y tenencia de drogas, y Brenes Saraya, 23 años, con antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de drogas. En las dos operaciones antidrogas, los investigadores de la PCD decomisaron cocaína, marihuana, crack, dinero e implementos para la elaboración de las dosis de drogas.